Bienvenidos a la guía absoluta de los serums de La Roche-Posay. La Roche-Posay es una marca de dermocosmética francesa enfocada en diseñar productos de cuidado de la piel con la última tecnología, pero apta para pieles sensibles. Y al tener una gama de productos tan amplia, cuesta un poquito entender qué serum va para qué y cómo poder combinarlos en nuestra rutina diaria. Pero ya no, porque vengo a traerles un análisis de cada serum de la línea moléculas anti-A, que tienen, cómo combinarlos, toda la data. Antes de adentrarnos a usarlos, lo que les digo siempre, es súper importante tener una rutina básica que acompañe, limpie esa humectación y lo más importante, protección solar. Cada serum es un concentrado de activos que va a cumplir con una necesidad. No es necesario usar todos, no todos combinan con todo, ojo, pero la idea de este video es que se saquen todas las dudas y puedan elegir él o los correctos para su piel. Algo que todos van a tener en común, así que lo digo ahora y después ya está, es que tienen el agua termal característica de la Roche-Posay, que ayuda mucho a calmar la piel y a aliviar las rojeces. Y además, todos tienen estudio de tolerancia para pieles sensibles porque es una marca cuyo foco es tratar y aliviar pieles intolerantes. ¿El agua es de agua termal? Sí. ¡Wow! Tiene toda agua termal. Arranquemos con el comodín y el favorito de muchos, el Yalou B5. A ver si la producción acompaña. Ahora sí. Yalou B5 es un serum de ácido hialurónico que tiene dos pesos moleculares, que yo siempre les digo, busquen dos pesos moleculares. ¿Por qué? Porque así hidratamos la piel en diferentes capas y va a ayudar a rellenarla, repararla y regenerar la piel. Además, tiene pantenol que ayuda a mejorar la textura y también contribuye a reparar la barrera de la piel. El otro ingrediente estrella, o J, es el madecasocido, que viene de la centella asiática y va también a ayudar a calmar la piel. La textura se va a ver más como un gel cremoso. Es súper, súper fluido y la verdad es que se absorbe muy bien. ¿Cuándo lo usamos? Esto es un comodín. Puede ir de día y puede ir de noche. Lo que es importante es que tienen que sellarlo con crema. Porque si no, de hecho, van a sentir como que se va poniendo medio tirante y pegajoso. Sellan con crema y listo. De esa manera van a mantener toda esta bomba de hidratación que les dio el serum. ¿Para qué tipo de piel es? Todo tipo de piel y toda edad se va a beneficiar un serum de ácido hialurónico. Va a hidratar la piel y al tenerla más hidratada va a rellenar esas arruguitas y líneas finas si las tuviéramos. Si no, simplemente ayuda con la hidratación. ¿Y con qué se puede combinar? Con todo. Literalmente con todo. Pure Niacinamida 10. ¿Qué tiene? Este es un serum de 10% de niacinamida, épes y resorcinol. Básicamente, el objetivo de este serum es prevenir y atenuar manchas de todo tipo. Para prevenir, épes y resorcinol. Para atenuar, niacinamida. La textura va a ser como una emulsión, medio cremita, pero también muy, muy fluida. Si tienen piel mixta y piel grasa, hasta podrían no usar crema en verano, porque es bastante, bastante humectante. Y cuando lo usamos, puede ir de día o puede ir de noche, pero a mí parecer, como es un antioxidante, va a ser mejor usarlo de día, porque así vamos a contrarrestar y a proteger la piel de los radicales libres o en criollo del sol. Siempre acompañado de un protector solar, ¿no? Te estoy mirando. ¿Para qué tipo de piel? Todo tipo de piel se va a beneficiar, pero en especial, este está como apuntado a pieles que tienen manchas en la piel o tendencia a mancharse. Lo genial de la niacinamida, aparte de que es para todas las personas, es que también es apto a embarazadas y lactantes. Así que es ideal para prevenir manchas que puedan aparecer durante el embarazo. ¿Con qué lo podemos combinar? Técnicamente se puede combinar con todo. En mi opinión personal, el ácido salicílico, cuando lo colocamos antes de este serum, aumenta mucho la permeabilidad del siguiente activo. Entonces puede ser que sea un poquito fuerte si colocamos ácido salicílico antes, pero después pueden combinar con todo. Pure Vitamin C10. Este es un serum que tengo miedo de que hasta lo miren las luces. ¿Por qué? Porque es un serum de 10% de vitamina C pura, específicamente de ácido ascórbico. Va a ayudar a atenuar manchas, a minimizar líneas de expresión y a darle una luminosidad a la cara que no le da ningún otro activo. El ácido ascórbico es como el rey de la luminosidad. No lo quiero abrir. Se arruina. La textura es también como un gelcito un poquitín, poquitín más pesado que el del Yellow V5, pero también es un gel que se absorbe al instante. Cuando lo usamos, este al igual que la niacinamida, vamos a usarla de día. No es que no pueden usarla de noche, pero es muy, muy bueno protegiéndonos contra los radicales libres, así que es ideal para usar de día. Sí les tengo que dar una contra de este producto y es que una vez que lo abrieron, que acabo de abrir este por primera vez para el video, porque el que tenía yo se me oxidó. La vitamina C pura es un ingrediente muy difícil de estabilizar, entonces los serums de este tipo duran poquito una vez que lo abrimos por primera vez. Así que si no tiene mucha constancia, es preferible ir por niacinamida. Pero nada, te va a dar el glow que te da la vitamina C. ¿Puedo llevar el nargita? Porque no tengo más vitamina C. Sí, te va a gustar esto. Para extenderle la vida útil, lo pueden meter en la heladera, en la caja, y con eso se va a estirar un poquitito más. Pero más o menos les va a durar dos meses. ¿Con qué se puede combinar? Este serum va muy bien por su cuenta de día, idealmente, pero también puede ir acompañado, si quisieran, de un Yellow V5, primero este, después este, no hay ningún problema. Y si quisieran, podrían alternar el uso de día con este. Un día o este, un día este, un día este, un día este. Pero de noche, un par de veces, pueden agregar Retinol D3. Es un serum de retinol puro que va a servir para ayudar con la renovación celular. Va a rellenar esas arruguitas profundas, va a evitar puntos negros, va a mejorar filamentos sebáceos, y como plus, le da firmesía y elasticidad a la piel, ayudando con el fotoenvejecimiento. Este es como realmente, bueno, ya saben, es el rey del skin care. ¿Qué quieren que les diga? Además, tiene acinamida esta fórmula que acompaña el retinol para que no sea tan fuerte para la piel. Así que es un gran plus. La textura de este, también es una emulsión que se absorbe bastante rápido y es como bastante humectante. Fíjense, que es como muy humectante. ¿Cuándo lo usamos? De noche. Acá no hay de noche. Sí o sí. Y la idea es ir construyendo tolerancia de a poquito. Solo necesitas dos o tres gotitas. Lo que yo me puse es una barbaridad, básicamente. Y sí o sí tiene que ir acompañado de una crema. Podemos arrancar colocándolo después de la crema, al principio, y después, con el paso del tiempo, ir colocándolo antes. De esa manera, vamos acostumbrando a la piel y minimizamos los efectos adversos del retinol, que podrían ser rojeces, escamación e irritación de la piel. La verdad, igualmente, esta es una fórmula muy, muy gentil. Así que si arrancan de a poquito, no les debería pasar nada de eso. ¿Para qué tipo de piel es? Yo creo que todo tipo de piel se beneficia. O sea, retinol, se los digo todo el tiempo, pero en especial, vamos a enfocarnos en pieles de más de 30 o pieles que tengan tendencia a puntos negros, filamentos sebáceos o acné. Cualquiera de los dos. ¿Con qué se puede combinar? Este serum va muy bien por su cuenta o tal vez lo acompañaría del Yaloe V5 o también podría ser después del serum de niacinamida si es que usan ese de noche. Pero por su cuenta, la verdad, es que va muy bien. La niacinamida y el hialurónico lo que van a hacer es ayudar a que los efectos del retinol no sean tan fuertes. Así que la verdad es que va muy bien combinados. Y ahí los tienen. Esas son las cuatro moléculas anti-edad de la Roche-Posay. No se olviden que si son activos de este tipo, tienen que usar protector solar para acompañarlo. Para bienes maduras, yo estuve usando este que es el Age Correct. Es mi protector solar favorito de toda la marca. El sin color es hermoso y el con color actúa como base y te queda muy, muy lindo. Es una textura cremosa que no deja un acabado brillante, no hace peeling, tiene niacinamida, ácido hialurónico y resorcinol, o sea que también va a ayudar para reducir manchas en la piel. La verdad es que me pareció súper, súper lindo. Si quieren una parte 2 donde les cuento sobre los otros hermos del mercado de la Roche-Posay, hay de Asia, hay de Europa, tenemos el Effaclar que es muy favorito de varias personas, déjenmelo acá en los comentarios. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.